Y yo me encuentro acá, justamente en una de las mayores atracciones que tiene que ver nuestro tradicional zoológico nacional. Y tiene que ver con la jirafa, chiquillos. ¡Ay, qué lindo! Ustedes están pensando seguramente que no, como retrocedimos, no hay lugar donde pasear con la gente, con la familia, pero el zoológico tiene todo preparado para recibir a los visitantes. Y por eso yo mismo les voy a contar cuáles son las medidas de seguridad con las cuales podemos contar el día de hoy acá en el zoológico para poder traer a nuestros niños, traer a la familia, aunque si yo se las contara no sería lo correcto. Por eso voy a conversar acá con una encargada que tiene que ver con específicamente la dirección de este zoológico. Ella es la señorita Alejandra Montalvo, directora subrogante, que nos va a explicar sobre las medidas de seguridad para poder visitar acá el zoológico. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes acá. Felices de poder recibir a todos los veraneantes que se quedaron en Santiago o que también vienen de regiones aquí en este parque y lugar verde en la mitad de Santiago. Alejandra, contémosle a la gente en qué ha cambiado con este retroceso que vamos a tener a partir del día de jueves. ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las que vamos a esperar acá a todas las familias que están visitando este parque tan tradicional de nuestra historia? Sí, bueno, de partida es un lugar que está abierto, no tenemos lugares cerrados que estén abiertos a público, por lo tanto es un lugar seguro y tenemos también un aforo bastante controlado. Por lo tanto las entradas se venden online para poder nosotros tener un control de la gente que ingresa a nuestros visitantes diarios. Ya, entonces hay que venir con el ticket comprado online, cuidando un poco también la huella de carbón o todo lo que tiene que ver con la ecología, ¿cierto? Exactamente, la idea es que se metan a la página del Parque Met, parquemet.cl, ahí tienen todos los antecedentes para comprar entradas, cómprenlas con anticipación porque estamos con bastante público y los aforos limitados, por lo tanto no tenemos la misma capacidad de recibir visitantes en un momento sin pandemia. Alejandra, allá en el estudio tenemos a nuestros panelistas que están escuchando, te van a preguntar también, porque yo sé, chiquillo, que ustedes tienen hartas dudas para traer a sus amigos, a sus niños. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento, muchachos. Yo quería decirle a Alejandra que el Parque Metropolitano está precioso, está maravilloso. Estuve paseando con mi hijo mayor y con unos amigos en diciembre, en diciembre, ¿sí? En diciembre hicimos el paseo del teleférico, fuimos a la vieja, hicimos todo el paseo en el cerro y está maravilloso. Maravilloso, o sea, felicitaciones a todo el equipo. Ahora que estamos, vamos a entrar a fase 3, para que a la gente le quede súper claro, el teleférico va a seguir funcionando, el zoológico va a seguir funcionando con normalidad o con algunas medidas extra. Sí, bueno, nosotros desde que partió la pandemia hemos seguido con aforos muy limitados. Nunca no hemos sido muy aventurados con respecto a lo que ha pasado con la pandemia. Por lo tanto, Parque siempre, desde su reapertura, ha sido un lugar muy seguro para las familias. Todos online, las compras de las entradas al teleférico también son online, con aforo, desinfección de cabinas. Por lo tanto, sigue siendo un paseo muy, muy seguro para todos nuestros visitantes. Alejandra, ¿y qué pasa con el pase de movilidad? ¿Se pide el pase de movilidad para el zoológico, para el teleférico? Mira, el zoológico es un lugar que está completamente al aire libre, por lo tanto, no pedimos pase de movilidad. Los lugares que están dentro del zoológico y son cerrados, por ejemplo, un cine que tenemos al interior, o lugares cerrados, no los tenemos habilitados para el ingreso de visitantes por el momento. Perfecto, ya, perfecto. O sea, si hay alguien que no tiene el pase de movilidad, puede asistir y puede ir igual a ver este maravilloso espectáculo de las jirafas. ¿Cuál es el animal predilecto de los niños, la jirafa, Alejandra? Sí, mira, ahí nosotros que trabajamos en el zoológico tenemos una discrepancia porque siempre a los niños les encantan los megavertebrados. Sí, los megavertebrados, perdón. Vertebrados grandes, así como jirafa, elefante, hipopótamo, todos los animales que son grandes, a los niños les fascina. Y nosotros nos aprovechamos de que vean estas maravillas de animales para mostrarles otros que son anfibios, reptiles, que quizás no son tan grandes y tan llamativos, pero no por eso menos importantes en la naturaleza. Oye, yo me acuerdo de haber conocido a la... No, es que yo fui al parque cuando existía la elefanta fresa que en francés. ¿De esa época? En esa época. Fue en blanco y negro la, Juli. ¿Tú la conociste, Alejandra, la elefanta fresa? Yo sí la conocí. 91 falleció la elefanta. Imagínate. Claro. Una es Juli que está en sus primeros pasos. Oye, la elefanta fresa era una institución, Alejandra, por favor, no me dejes sola en esto. Fue por tal diario cuando falleció. Oye, Alejandra, ¿vamos recorriendo el parque un poquitito mientras tanto? No nos pesca yo. Sí, por supuesto. Vamos escuchando, muchachos, así que respondiendo dudas también. Dale nomás. Oye, harta familia, ¿de qué hora a qué hora está abierto el parque y todos los días? Abrimos de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde es la entrada, pero la gente puede permanecer hasta las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde. Alejandra, contémosle a la gente sobre los bloques. ¿Hay bloques horarios? Sí, hay bloques horarios para ingreso, por lo que les estaba contando antes del tema del aforo. Ya. Por lo que ahí ustedes tienen que elegir, de acuerdo a disponibilidad de entrada, si entran de 10 a 12, de 12 a 2, etc. Son cuatro bloques de ingreso con un máximo de mil personas por bloque de aforo. Alejandra. Claudio, hola. Lo que pasa es que me interesó el panorama, quiero ver, pero Alejandra, quiero saber cuántas luquitas hay que tener para poder ir a ver esta maravilla. Vamos, vamos, vamos. Habremos del precio, Alejandra. Mira, Zoológico Nacional sigue siendo un panorama súper barato porque cuesta 4 mil pesos para adultos y 2 mil para niños, estudiantes y tercera edad. Perfecto. Cualquier bloque. Cualquier bloque. Ya, perfecto. Oye, Alejandra, cuéntale un poquito a la gente si hay algún tipo de descuento, si varía en algún momento el precio, ¿cómo se hace? ¿Se puede acceder a algún tipo de promoción? ¿Cómo es el asunto? No, lo que te contaba es que los que entran más barato son tercera edad, estudiantes y también niños, que cuesta 2 mil pesos. Y la idea es que vengan acá, que Zoológico sea parte de un panorama más integral, que vengan a parque, anden en teleférico, se puedan tomar un moto con huesillo para cambiar el calor y además vengan acá a pasear al Zoológico. Me encanta. Un programa completo para todo el día. Y yo les cuento que a pesar de que se han anunciado nuevas medidas que tienen que ver con el COVID, hay mucha gente acá en el Parque Zoológico Nacional. Se escondió. Vamos a conversar con algunas familias y preguntarles qué las han traído hasta el día de hoy para acá, ¿les parece? Ya, perfecto. Seguimos tratando de ver al monito que se escondió porque es tímido. Oye, en favor del móvil de John, quiero agregar que la señal ahí en el parque es un poquito peor que como el forro, porque las antenas están arriba, entonces la señal es muy mala en el cerro. Pero por eso de repente tenemos un pequeño delay, una demora. John, ¿qué te dice la gente? Sí, así es, Eduardo. Gracias por la aclaración. Claramente acá hay un problema que tiene que ver con la señal, pero estamos tratando de salvar en vivo y por eso mismo... Eres muy bueno, John. Me encuentro acá con la señora. Señora, su nombre. Estamos en directo acá para todo Chile a través de las pantallas de Lola Chile. Su nombre. Jimena. Señora Jimena, cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Usted conocía el zoológico? ¿Por qué decidió traer hoy día de hoy a su familia? Primera vez que venimos al zoológico. Nosotros somos de Iquique. De Iquique. Eso pasa mucho. De Iquique venimos a pasear, sí, a quedar con los niños. Y cuénteme, ¿cómo ha sido la experiencia? Muy bonito, muy bonito. Nunca había visto los elefantes. Hace dos días fui al otro zoológico, al Zoom Mundo, a Winsu. Al Winsu. Exacto. Exacto, fui ahí, pero no vi los elefantes. Y acá vi a la entrada dos hermosos elefantes. Nunca había visto elefantes. Nunca en su vida había conocido los elefantes. No, solamente por la tele. ¿Qué le parecen las medidas de seguridad que han habido el día de hoy? ¿Le podemos recomendar a la gente en su casa que venga con tranquilidad? ¿Cómo lo vivió usted? Bien. O sea, no hay así demasiada gente, así como que apretándose. No, yo lo vi muy bien. Muy bien, sí, espectacular. Sí. Por todos lados hay igual baño. No, está todo limpio. Me gustó. ¿Y en quién, Santiago? ¿Con quién vino el día de hoy para acá? ¿A quién vino eso? Con mi hija, Sofía, y con mi sobrino Matías. ¿Con su sobrino y con su hija? Exactamente. ¿Al marido no lo trajo? No, él se quedó cuidando en la casa. Qué malo, ya teníamos... Está bajándolo, hombre. Mándale saludos. Señora, cuénteme, ¿hace cuánto rato que llegó por acá? Yo llegué exactamente como a las 2 de la tarde. ¿Y hasta qué? Estamos ahí arriba en el... Eso. Ay, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama que estaba arriba? ¿En la piscina arriba? Estaba en la piscina. ¿La Antilén? Ajá. O la Antilén. Ay, nos bajamos por el bus, nos bajamos, nos trajo hasta acá. Perfecto, qué entretenido. Oye, los niños bajaron en el bus que... Hay que decirles, chiquillos, también, claro, que hay un bus que baja la gente. Si hay gente que se cansa más rápido, como yo por acá, pueden también tomar un bus que les hace el recorrido. Ah, y vamos a seguir recorriendo entonces por acá, buscando familias, chiquillos. Le agradezco. Dale nomás, John. John, en tu caso... Para poder conversar. En tu caso, John, ¿cuál es tu animal favorito? Mira, en mi caso, el animal favorito, pucha, yo soy más del mar. A mí me gustan los tiburones, ¿ah? Eso. Todavía no he visto ninguno, ¿ah? Todavía no he visto ninguno, pero... En el zoológico o en su vida. En todo. Claro. No, no, algunos tiburones he visto en mi vida, pero estos no vamos a hablar todavía, por el horario no está permitido. Muy bien. Muy bien. Mira, mira, mira. Estos son muy divertidos. Acá me encuentro... Miren dónde. ¿Dónde estáis? Esos son muy divertidos. Son... Miren. ¿Peleadores esos? Estos son los monitos, son los llamados papiones. Ah, lo conocí... Poto colorado. ¿A ver? Sí. Con un caballero, cualquier, cualquier tipo de semejanza es súper, súper, súper al azar con los monos. Caballero, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Roberto. Roberto Rubio. Aquí estoy con mi hija. ¿Quién lo trajo? ¿Con quién vino para acá? Con mi familia aquí. Dos hijas, una sobrina. Va a pasar el día entretenido. Bien. Va a pasar el día entretenido. ¿Quién aparece? ¿Usted conocía acá el zoológico? Sí, yo había venido antes. Ella la había traído ya una vez, así que esta es la segunda vez que venimos para acá. Segunda vez. Segunda vez. Bien. ¿Cuál es su animal favorito, caballero? El lugar. ¿Su animal? Mi animal no, el... Aparte el cano, el hipopótamo. ¿El hipopótamo? Sí, sí. El hipopótamo. Sí, por la... Caballero, ¿y qué le han parecido las medidas de seguridad acá en este lugar? ¿Le costó mucho llegar, trasladarse? ¿Cómo ha sido la experiencia? No, no, no. Súper fácil. Súper fácil llegar, estuvo despejado para venir. Un buen panorama. Anda por todos lados, o sea, no hay tanta gente tampoco, no vi mucha gente hoy día.